¡Hola Evidente! Buenas noches, bienvenidos a La Campana. Hoy miércoles 19 de junio del año 2019 estamos aquí cuando en el municipio de Tuluá se vienen desarrollando diferentes actividades relacionadas con la periferia. Hoy se está culminando a esta hora exactamente el desfile de comparsas, que es uno de los eventos más esperados por todos los tulueños que siempre salen, se ubican en las calles desde que arranca la transversal 12 hasta llegar al centro del municipio para observar estas hermosas carrozas. Las comparsas, todas las personas que llegan al municipio de Tuluá, inclusive que llegan de otras zonas del centro y norte del Valle del Cauca, hacen parte de lo que es la preferia. Pero el día de mañana jueves se estará desarrollando lo que es la cabalgata, evento que sin duda alguna le da apertura a la versión 64 de la Feria de Tuluá, la Feria 2, una feria por todo lo alto, que desde luego tenemos que sentirla como propia e invitar a todos nuestros amigos que se encuentran en las diferentes ciudades del país para que puedan disfrutar de esta feria. No sin antes advertirle a toda la ciudadanía y desde luego a la Policía Nacional para que la seguridad esté por todo lo alto, que este evento sea referente a nivel nacional y que no volvamos a hacer noticias en los principales medios de comunicación por noticias negativas como las que en la actualidad estamos registrando, tanto así que las Fuerzas Especiales Urbanas de la Gobernación del Valle tuvieron que ser trasladadas al municipio de Tuluá. Aún no los hemos visto, yo no sé si William los ha visto, pero se espera que hagan presión, que fortalezcan ese trabajo en la Policía y pues bueno, tengamos muy buenos resultados en materia de seguridad. William, buenas noches, bienvenido. Pues un saludo para usted, Marcial, y por supuesto para todos los televidentes de La Campana. Como usted lo ha mencionado, estamos en plena feria del municipio de Tuluá. Bueno, no he visto las Fuerzas Especiales, pero sí he visto el entusiasmo, he visto la alegría de todos los vallecaucanos, de todos los colombianos que están llegando por esa época al municipio de Tuluá. Y he visto mucha gente ya con su sombrero. Es un certamen que muchos colombianos, muchos vallecaucanos y los tuluños que están en diferentes regiones del país esperan asistir a este certamen. Es el máximo evento de los vallecaucanos para Colombia en lo que respecta a certamenes por esta época. Eso puede sonar como tropicalismo, pero este evento sí es muy bueno. Es hermosísimo. Hay para todos los gustos un evento que concentra a toda la familia, a los más chiquiticos, a los más grandes. Hay inclusive participación para las personas que tienen alguna situación de discapacidad. Entran totalmente gratis. Los adultos mayores a partir de 65 años no pagan. Los niños más pequeños, las alturas, ¿cuánto? Promedio, 1.20. Sí, más o menos. Pidan aproximadamente... Sí, más o menos de 12 años. No pagan el ingreso al colombiano de Ferias Manuel Victoria Rojas. Pero bueno, para toda la ciudadanía en general, tengan presente que el costo de los días luego del jueves, que es totalmente gratuito tradicionalmente la feria, se estará cobrando 12 mil pesos, el viernes, sábado, domingo y lunes, para que desde ya lo vayan preparando y escojan qué día van a ir, o si es posible, van a ir todos los días. Muy bien. Nuestra invitada esta noche es reconocida contadora pública. Además de una mujer muy hermosa, una mujer inteligentísima. Con ella se lleva la inteligencia, también con la hermosura. Ivonne Toledo Rojas, feliz noche. Feliz noche, muchas gracias por la invitación. Se meten como en apuros, ¿no? Con esos piropos. Así que la daron a una mujer, no, imagínese. ¿Usted cómo disfruta la feria de Tuluá? Pues la verdad, la feria me encanta. Lo que más me gusta de la feria es la cabalgata. Me gusta salir a ver la cabalgata, siempre es el acto que más disfruto con mis amigos y todos los días visito el Coliseo, todos los días voy a almuerzo al Coliseo, o sea, hago varias entradas al Coliseo porque me gusta ir desde el mediodía a almorzar y volver en la noche ya para reunirse con los amigos. ¿Pero de cacheto o pagando? No, pagando, hay que pagar porque... Bueno, pero participar en esta feria de Tuluá implica, es un certamen para toda la familia, participar de los espectáculos que se realizan. Sí, en la noche estamos en los espectáculos con los amigos, pero en el día voy con mis hermanas o invito a mi mamá, pues que ya es una persona adulta, pero a ella le gusta quedarse también hasta la noche, o sea, también si ella tiene el ánimo y la pila, se queda conmigo hasta tarde. Mira, porque digo que me encanta mucho una mujer, además de inteligente, hermosísima, es una mujer de un sentido social y yo voy a decir esto, porque ella a lo largo de tanto tiempo, yo puedo calcular 15, 20 años con trabajo social en diferentes veredas, con regimiento, participando en muchas actividades, pero debido a que mantenía un bajo perfil, tal vez algunas personas la veían allá repartiendo los regalos, si me atrevo a decir, en el mes de diciembre, pero no la identificaron, pero ahora cuando le dicen, claro, recordemos que ella estuvo aquí hace 10 años, hace 15 años, hace 12 años, hace 10 años repartiendo regalos, hace 5 años, hace 2 años. Ajá, la última actividad fue en diciembre, que estuve en Monteloro, con la ayuda de una líder de allí, pude hacerle un día feliz a los niños. Apadrinamos 80 niños hasta los 10 años, entonces los amigos que me colaboraron, tenían una lista de niñas y niños y entonces cada uno daba un regalo. Eso fue como una competencia entre mis amigos, porque era el niño que mejor tuviera regalo. Logramos ir con doña Yamile, que es una gran líder de Monteloro, me ayudó a hacer la novena, hicimos una chocolatada para los adultos, les dimos desde el desayuno, les llevamos títeres. Fue una actividad diferente, gelado, haciéndoles un día diferente a los niños. Y finalmente les entregamos el regalo y pues cerramos con broche de oro. Ese día estuvimos todo el día allá, esa fue la última actividad que hice en diciembre. Y ahora estoy gestionando con mis amigos, apadrinar unos niños de alta flor, que les vamos a regalar los zapatos, porque hay niños que no tienen sus zapáticos para ir al colegio. Entonces también estoy gestionando con mis amigos, quien tenga el buen corazón, de regalarme un parcito de zapatos, pues, para poderse los llevar a los niños. Bueno, Iván, eso por el lado de la labor social que se ha venido cumpliendo desde hace muchísimos años, pero también le picó el bichito de la política, porque ustedes están lanzando el Consejo del Municipio, en la cual ya está como precandidata, ¿no? ¿Por qué precisamente aspirar a un cargo político? Pues, ese bichito lo tengo desde hace mucho tiempo, no de querer aspirar, pero sí de estar en la política. Amo la política, creo en la política, quiero que en Tuluá la ciudadanía vuelva a creer en la política. Necesitamos que la ciudadanía crea en su gobierno. Bueno, hemos tenido unos avances hermosos en Tuluá, y yo quiero que ese avance siga en nuestro municipio, pero para eso necesitamos también que los ciudadanos se comprometan, que las personas sean más comprometidas con su ciudad, que tengamos mejores ciudadanos. Empecé a los 16 años en este proceso político, acompañando la candidatura del arquitecto Francisco Javier Galvez, el recordado Pachito, en esa escuela inicié, le tengo mi respeto y admiración a Pachito por ese carisma, y desde ahí empecé a acompañar diferentes procesos políticos. Nunca había pensado en aspirar, pues no había llegado el momento, y ahora tomo la decisión porque creo que estoy preparada, porque es un grupo de amigos que creen en mí, y creo que es el momento de yo poder, de la mano de mis amigos, mostrar una política diferente. Entonces, tomo la decisión de ser candidata al Consejo de Tuluá. El haber trabajado en la oficina del CISBEN, en tránsito incluso, recordemos que estaba también allí en la Secretaría de CaliSalud, también en la Secretaría de Desarrollo Institucional, ¿le permite no solamente conocer el engranaje de un municipio, cómo funciona la alcaldía, sino las necesidades de la gente, los requerimientos de la comunidad? Sí, yo creo que lo más importante de tener experiencia en un cargo público es tener la capacidad de nosotros, tener la responsabilidad de estudiar. Cuando tomé la decisión de ser candidata al municipio de Tuluá, lo primero que hice fue estudiarme el manual de funciones de un consejo, saber qué hace un concejal, cuáles son sus funciones, y de la mano, pues por mi profesión, conocer todo el presupuesto del municipio, que es una de las tareas que tienen los concejales, aprobar el presupuesto municipal. Entonces, creo que todos los días, no me las sé todas, pero todos los días tengo a alguien que es mi compañero, quien siempre está ahí, es el mejor profesor, es la mejor guía que tengo porque tiene experiencia en ciudad y todos los días estoy estudiando. Bueno, la voy a meter en a pús. Usted dijo que había leído formalmente lo que es el manual de ser concejal. ¿Qué evaluación le hace a los concejales que en la actualidad tenemos en nuestro municipio? En mi página se están haciendo unos sabías que, esos sabías que son necesarios porque necesitamos no solo los que vamos a ser concejales de Tuluá, conocer el manual, sino que la comunidad sepa. Sí, hay muchas cosas que no se cumplen. ¿Como cuáles? No participar de todas las actividades del gobierno, no estar en las rendiciones de cuenta, que eso es una obligación de nosotros, los concejales, no estar el tiempo completo en las sesiones, retirarse antes de tiempo, sin ninguna excusa, y tomar la palabra cuando ya han hablado lo suficiente. Pero yo creo que por eso necesitamos renovar el Consejo Municipal. Sí, permítame, vamos con estos mensajes comerciales. Ya regresamos con la contadora pública, Ivonne Toledo. Tiene mucho que contarnos precisamente, y ella tiene para ustedes también muchas noticias esta noche. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en Derecho Administrativo, laboral y civil, notarial y registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora, venta de lotes urbanizados, viviendas de interés social, compra-venta de inmuebles. Proyectos que avanzan en la región. Urbanización Mónaco en San Pedro, urbanización Ciudad Jardín en San Pedro, urbanización Mónaco en Bugalagrande, urbanización Mónaco en Tuluá, urbanización La Galicia en el Calima Dariel. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Estamos ubicados en la calle 27, número 2660, local 402, del Centro Comercial del Parque en Tuluá. Mayor información, 224-6488, 224-6501, 310-413-7260, 315-515-1892. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Escríbenos a www.inversionesmonaco.com, gerencia arroba inversionesmonaco.com. Dulce María, repostería creativa, panadería artesanal y saludable. En Dulce María, encuentras tortas, alfajores, cupcakes, galletería, muffins, croissant, cheesecake, café, malteadas, ensaladas, jugos, sándwich y postre. Dulce María, repostería creativa, Encuéntranos en la carrera 27, número 3179, del Barrio Salesiano, Centuluá. WhatsApp, 317-636-0954. Dulce María, repostería creativa. Encuéntranos en nuestras redes sociales, en Instagram, como Dulce María, guión bajo, repostería creativa. Y en Facebook, Dulce, guión bajo, María, guión bajo, repostería, guión bajo, creativa. Dulce María, repostería creativa. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora, venta de lotes urbanizados, viviendas de interés social, compra, venta de inmuebles. Proyectos que avanzan en la región. Urbanización Mónaco en San Pedro, urbanización Ciudad Jardín en San Pedro, urbanización Mónaco en Bugalagrande, urbanización Mónaco en Tuluá, urbanización La Galicia en el Calima Dariel. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Estamos ubicados en la calle 27, número 2660, local 402, del Centro Comercial del Parque en Tuluá. Mayor información, 224-6488, 224-6501, 310-413-7260, 315-515-1892. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Escríbenos a www.inversionesmonaco.com, gerencia arroba inversionesmonaco.com. Guido Garzón Peluqueros, separa tu cita al 315-561-9262 o visítanos en la calle 25, número 2356. Guido Garzón Peluqueros. Y regresamos a la campana esta noche con una invitada muy especial, una mujer que se ha encargado de recuperar ese buen nombre de la labor social que siempre se realiza, no solo en la zona urbana, sino también en la zona rural. Hablamos de su aspiración de llegar al Consejo del Municipio. Ella dice que tiene muchas intenciones de llegar prácticamente a renovar lo que en la actualidad se está viviendo. Hay muchos concejales atornillados a su puesto que no se atreven a hacer nada por el municipio, simplemente reciben la platica y listo. Bueno, hablemos sobre esa aspiración. ¿A través de qué partido, de qué movimiento piensa llegar usted al Consejo del Municipio? Bueno, voy por una lista significativa de ciudadanos que ya está conformada. Eso quiere decir que vamos por firmas. Somos un partido independiente que es la nueva fuerza, una nueva fuerza, un grupo muy bonito donde tenemos la cota mujer maravillosa que es indispensable. Ya tenemos las seis mujeres, ya estamos completas, seis mujeres que queremos llegar al Consejo Municipal que somos necesarias porque nosotras tenemos la capacidad y aparte de eso, por ley, tenemos todos los derechos de participar pero a las mujeres no nos gusta participar en política. Entonces, las seis somos convencidas de que vamos a llegar al Consejo Municipal. Vamos a empezar con esa recolección de firmas. Ya tenemos todo, estábamos pendientes de que llegaran unos funcionarios de la registraduría para poder hacer formalmente la inscripción de la lista significativa de ciudadanos. Ustedes tienen una caracterización bien especial, es que uno las observa en la calle con camisetas fucsia, rosadas, ¿no? ¿Por qué ese color? Son blanco, el blanco porque es un color cálido, tranquilo, y el fucsia porque representa esa fuerza, esa fuerza que es uno de mis ejes, esa fuerza de la mujer para empoderarse. Ese fucsia resalta en todo lado, llegó la mancha fucsia, llegó la mancha rosa, ya han dicho. Entonces, quiero representar esa fuerza que necesitamos las mujeres para seguirnos empoderando en ese espacio político. Bueno, ¿y con qué precandidato al alcaldía se viene trabajando? Ivonne, ¿considera que se aproxima más al proyecto político que usted va a dejar? Yo hago parte del grupo político La Fuerza del Cambio, soy amiga de Jorge Alberto Castaño, es una persona, es la persona que a mí me genera confianza con la que me identifico, es una persona que no es desconocida para mí, ni para mi grupo, y creo que él es la persona con la que mi campaña se identifica. Y entonces acompaño al ingeniero Jorge Alberto Castaño. ¿Y tiene ya dispuesto a quien va a acompañar para la gobernación del Valle de Cauca, para la asamblea? Sí, señor. Precisamente ahora en el mes de julio, yo ya tengo un compromiso, tenía un compromiso adquirido meses atrás, pero el 5 de julio voy a hacer una gran noche de líderes, donde van a acompañar los líderes, que me están acompañando, mi grupo de trabajo, donde les voy a presentar mis dos candidatos, a la gobernación acompaño al ingeniero Álvaro López Gil, y a la asamblea a un joven que quiere repetir, que es el doctor Sneijder, y con él también me identifico porque es un hombre muy joven, con unas capacidades, Sneijder Rivas, encajando con lo que yo quiero de la política, una renovación, una imagen diferente, y una persona que yo sé que va a tener mucho para aportar a Tuluá. ¿Hacer política desde el rol como mujer es muy complejo? ¿Se ha sentido de pronto en algún momento rechazada, inclusive violentada por los mismos hombres, violentada en el buen sentido de la palabra, discriminada? Dos, de pronto por ahí dos episodios, pues, que han dicho, una mujer aspirando, dos hombres me han dicho, y se han reído, pero la verdad eso no le he dado, como se dice el cuento, no le he dado trascendencia, porque la verdad yo estoy convencida de lo que quiero, y mi grupo de trabajo cree en mí, y yo no voy a ser solamente concejal para, mi grupo de trabajo para las personas que voten por mí, y voy a ser la concejal de Tuluá. Ivonne, ¿cómo considera usted que desde el Consejo se puede ayudar a las mujeres? Para nadie es un secreto que el municipio de Tuluá se ha visto muy golpeado por la violencia de género. ¿Cómo desde el Consejo se pueden aterrizar proyectos, o se pueden liderar proyectos para ayudar a las mujeres tuluñas? Lo primero necesitamos difundir. Hay normatividad, la 1257, pero ahora que visito las comunidades me doy cuenta que las mujeres no la conocen, las mujeres son, ha pasado tanto tiempo y siguen siendo violentadas, asesinadas, y yo creo que esa es una de mis apuestas. ¿Cómo desde el Consejo voy a ayudar? Les digo, yo con esa equidad quiero que todos tengamos las mismas igualdades, que tengamos los mismos derechos, y creo que la mujer necesita capacitarse y brillar por esos propios talentos y difundir más, y que dejemos el miedo, que nos empoderemos más. Lo que pasa es que muchas no denuncian por ese miedo, ese temor, entonces tratar de que en Tuluá se fortalezca mucho el tema mujer, desde el Consejo, pero que ellas tengan una voz, que ellas puedan ir a buscar al Consejo Municipal, y pueda uno ayudarles a activar la Ruta de la Mujer. Nosotros tenemos acá el Hogar de Paso en Tuluá, que es un modelo a nivel departamental, no lo tienen todos los municipios, lo tiene Tuluá, y las mujeres no saben, las mujeres les da miedo, les da miedo denunciar porque no tienen para dónde irse, entonces es enseñarles, darles a conocer, y capacitarles sobre ese tema de mujer que es tan frágil. Haciendo ese recorrido por las diferentes veredas, corrimientos, barrios del municipio de Tuluá, ¿qué es lo que le pide la gente? ¿Cuál es la solicitud que le hacen las mujeres? Las mujeres, las mujeres quieren ser capacitadas, por eso le apuesto al empoderamiento, al emprendimiento, a que las mujeres brillen por sus propios talentos, a capacitarlas. En mi sede estoy gestionando para ahorita en el mes de julio empezar a capacitar grupos de mujeres, ellas piden ese apoyo permanente, y se identifican, cuando yo llego a las partes, a las reuniones, de amigos, a las visitas, les gusta mucho el tema mujer, se sienten, representan y dicen, no, es que nosotros las mujeres somos berracas, usted es capaz, usted lo va a lograr, entonces se identifican con lo que uno les cuenta del proyecto, y ellas eso es lo que quieren, ser tenidas en cuenta, y por eso estoy trabajando, por el rol de la mujer. Usted le está apuntando a ser la líder más importante que vaya a tener el Consejo del Municipio de Tuluá, ¿qué estará pasando el 31 de diciembre del año 2024, cuando usted ya se esté despidiendo del Consejo? ¿Qué proyectemos? ¿Qué estará ocurriendo? ¿Con qué le habrá cumplido a las mujeres? Yo espero poder cumplir ese rol en el Consejo con mucha responsabilidad, soy muy clara con las personas, muchas personas llegan a los proyectos esperando un beneficio individual, yo les soy clara con ese tema, y yo lo que espero es que ese 31 de diciembre del 2024, todas me reconozcan y digan, ella hizo algo, no alcanzo a hacer todo porque cuatro años no es suficiente, y más que voy a aspirar, voy a ser concejal por primera vez, va a ser difícil el ejercicio, pero para eso me estoy capacitando, y yo lo que quiero el 31 de diciembre es que digan, ella nos cumplió, ella hizo el intento, y queremos seguir fortaleciendo cualquier otro proceso que se venga más adelante. Pero vea cómo nos llega mensaje, y nos dicen que usted era líder en la escuela mercantil, y en el Sagrado Corazón. Estuve adelantando los estudios allá. Sí, claro. Pero mi liderazgo fue más en la universidad, en la universidad me destaque mucho por ser la pelionera, esa pelionera no, la que iba, no, que no nos gusta el profesor, no, yo voy y hablo, y cuando ya llegaba el coordinador, el decano, ya todos se quedaban callados, y te dicen, si ve, por eso no puedo, porque les da miedo, no, es que tienen, si yo voy y hablo por ustedes, pues tienen que acompañarme, entonces más ejercí ese liderazgo. Era conciliadora. Sí, claro, entonces yo iba hablando, vea, Marisol, vea, está pasando esto, sí me gustaba mucho eso, e intenté hacer amigo en todas las, en todos los semestres, en todas las carreras. Bueno, qué bueno, apoyamos desde luego en la campana, ese proyecto político que tiene Ivonne Toledo, y ya, desde ya ustedes se van familiarizando, con esas propuestas democráticas, porque la idea es que crezcan los votantes, que en el mes de octubre, usted que está allí, observando la campana, se haya decidido finalmente, por cualquier candidato, pero lo más importante, es que vote, que esa es una apuesta súper importante, un aporte muy valioso, para el municipio de Tuluá, porque tenemos que saber elegir, a nuestros gobernantes, y la obligación de nosotros, como medios de comunicación, es demostrarle, mostrarle a toda la ciudadanía, cuáles son los candidatos, que se tienen como opción, para que ustedes elijan, las propuestas que más se acomoden, a lo que ustedes consideran, le hará bien a nuestro municipio, vamos nuevamente a una pausa, en la campana, ya regresamos. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista, en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral, contactos a través de la línea celular, 310-505-1279, Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora, venta de lotes urbanizados, viviendas de interés social, compra-venta de inmuebles, proyectos que avanzan en la región, urbanización Mónaco en San Pedro, urbanización Ciudad Jardín en San Pedro, urbanización Mónaco en Bugalagrande, urbanización Mónaco en Tuluá, urbanización La Galicia, en el Calima Dariel, Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora, estamos ubicados en la calle 27, número 2660, local 402, del Centro Comercial del Parque en Tuluá, mayor información, 224-6488, 224-6501, 310-413-7260, 315-515-1892, Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora, escríbenos a www.inversionesmonaco.com, gerencia arroba inversionesmonaco.com, Dulce María, repostería creativa, panadería artesanal y saludable, en Dulce María, encuentras tortas, alfajores, cupcakes, galletería, muffins, croissant, cheesecake, café, malteadas, ensaladas, jugos, sándwich y postre, Dulce María, repostería creativa, Encuéntranos en la carrera 27, número 3179 del Barrio Salesiano Centuluá, WhatsApp 317-636-0954, Dulce María, repostería creativa, Encuéntranos en nuestras redes sociales, en Instagram como Dulce María, guión bajo repostería creativa, y en Facebook Dulce, guión bajo María, guión bajo repostería, guión bajo creativa, Dulce María, repostería creativa, Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora, venta de lotes urbanizados, viviendas de interés social, compra-venta de inmuebles, proyectos que avanzan en la región, urbanización Mónaco en San Pedro, urbanización Ciudad Jardina en San Pedro, urbanización Mónaco en Bugalagrande, urbanización Mónaco en Tuluá, urbanización La Galicia en el Calima Dariel, Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora, estamos ubicados en la calle 27, número 2660, local 402, del Centro Comercial del Parque en Tuluá, mayor información, 224-6488, 224-6501, 310-413-7260, 315-515-1892, Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora, escríbenos a www.inversionesmonaco.com, gerencia arroba inversionesmonaco.com, Guido Garzón Peluqueros, separa tu cita al 315-561-9262, o visítanos en la calle 25, número 2356, Guido Garzón Peluqueros. Estamos de feria, estamos en la campana Ivón Toledo, reconocida contadora pública que aspira llegar al consejo del municipio de Tuluá. El hecho de contar precisamente con una persona que además fue un extraordinario gerente de Tuluá, Rodolfo Ramírez representa mucho para usted. Todo. Rodolfo es mi compañero de vida hace ocho años y él es esa guía, esa orientación, como le digo yo a él, él es el dueño del balón. Él es quien me acompaña, el que me está dando ánimo, el que me está enseñando, porque tiene mucho conocimiento de ciudad y siempre trato de estarle quitando parte de ese conocimiento. Claro que significa mucho, es mi familia, es la persona con la que comparto mis días, entonces claro, tiene muchísimo significado en mi vida. ¿Y Juan en algún momento usted ha sentido desfallecer y el arquitecto le ha dicho, no, vamos para adelante, esto hace parte de la política? No, en ninguno, en ninguno, gracias a Dios. Se dio la oportunidad de yo estar en el consejo y en el momento que tomé, que se tomó la decisión, lo asumí con responsabilidad y como se dice el cuento, estoy montada ya en la película, de aquí ya no me baja nadie, no, yo estoy en lo mío, comentario, lo que digan, todo pasará, yo estoy enfocada en que voy a ser concejal de Tuluá y que lo va a cumplir el 27 de octubre. Bueno, ¿a qué le adjudica usted que haya tanto joven participando en ese proceso político, no solamente los que están aspirando, sino las personas que le están acompañando? Pues es una agradable noticia y yo les digo, en mi grupo de trabajo yo creo que el 70% son jóvenes y cuando digo jóvenes son menores de 27 años, son los más activos y ellos están logrando lo que yo quiero para Tuluá, que los jóvenes crean y se enamoren de la política, pero de la buena política, o sea, haciendo las cosas con buenas prácticas. Entonces, creo que eso también se debe por el candidato que tenemos, que es un joven muy brillante, un joven muy sencillo y entonces todo gira alrededor de esa campaña de él, entonces los jóvenes están activados con el tema político. Bueno, háganme el favor, William le acerca la campana a nuestra invitada. ¿Tiene la opción de hacerse una de las campanas para un campanazo positivo o algo en el gatín? No, pues, se me da la... Positivo porque quiero destacar esa participación política de los jóvenes. Los jóvenes son el futuro de todo desde la niñez empezamos, entonces es importante darles a conocer desde esa niñez, esa adolescencia, lo importante que es el proceso político y lo necesario que es. Y es un deber ciudadano, entonces les destaco ese enamoramiento que tienen los jóvenes en Tuluá hoy por la política. Pues muy bien, Ivonne Toledo Rojas, se combina con ella, belleza, inteligencia y trabajo social. Muchas gracias por... ¿Tiene nombre? Claro. ¿Vitaviti? Claro, sí. Un nombre sonoro. Sí, Ivonne Toledo. Tengo una buena marca. Sí, muy bien. Ivonne, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias por acompañarnos en la campana. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilia Francisca Toro, pues ha dado unas declaraciones a propósito del traslado de fuerzas especiales al municipio de Tuluá. Ella ha precisado que es un momento urgente que requiere nuestro municipio, una intervención que desde luego no puede realizar la Policía Nacional solo, sino que tienen que hacerlo acompañada de diferentes entidades. En este caso llegan unidades del Ejército, del GAULA, militar, llega también a fortalecer este trabajo la Fiscalía, el CTI y desde luego la invitación a toda la ciudadanía para que si conocen algún tipo de persona que esté generando, sembrando temor en algunas comunidades del municipio, pues llamen, avisen oportunamente a la Policía porque de alguna manera pueden estar evitando que se presente algún hecho violento. Aquí están las declaraciones de la mandataria de todos los vallecaucanos, haciendo un principal énfasis en la intervención urgente que se hará en el municipio de Tuluá. Las bandas en Tuluá y con la problemática que hemos vivido con los últimos hechos, pues se ha venido fortaleciendo precisamente la seguridad en Tuluá, donde ya el lunes llegaron las fuerzas especiales del departamento del Valle del Cauca a fortalecer esa articulación del Ejército y la Policía, la Fiscalía, los organismos de inteligencia para lograr recuperar la seguridad en Tuluá y por supuesto mantener la calma y que los ciudadanos se sientan seguros. Bueno, y así ustedes se van familiarizando con el grupo de fuerzas especiales urbanas que estarán en el municipio de Tuluá, estarán concentrados en diferentes sectores, le irán llegar a los sectores más vulnerables, así que no se les haga extraño cuando observen una cantidad de uniformados en el municipio de Tuluá, estarán por el tiempo que requiera el municipio todo para mejorar nuestra seguridad. Nos vamos, William. Pues muchísimas gracias, nos vamos con la satisfacción, reiteramos de que cada día tengamos más televidentes en la campana, no solamente en Tuluá, sino en todo el departamento del Valle del Cauca a nivel nacional y a nivel internacional y por supuesto para ir a disfrutar de la Feria de Tuluá, la 64 Feria de Tuluá. Y recordemos que si usted no está en la campana es porque no suena. ¡Gracias!